El Carabobo Fútbol Club se clasificó a cuartos de final de la Copa Venezuela luego de vencer por segunda ocasión con marcador de 2 por 3 ahora en el partido de vuelta escenificado en el estadio de la Universidad Católica de San Cristóbal al equipo Lotería del Táchira que sumado al primer resultado 2 por 0 en la ida le permite avanzar con un marcador global de 5 por 2 Los carabobeños arrancaron el encuentro con una mala noticia pues su mediocampista Víctor Pérez quien hasta hace poco se reincorporó a la causa valenciana luego de un receso por lesión recayó sorpresivamente como se puede observar en la imagen en solitario cuando apenas se jugaba el primer minuto por lo que a los 3 minutos Leiner Rolón ingresó en su lugar La ventaja en la ida le permitía a los del Cabriales desarrollar un partido con relativa tranquilidad dejando que los loteros hicieran el gasto físico pero los locales comenzaron con buen pie y apoyados en la ilusión de la remontada se pusieron al frente con este cabezazo de Giovanni Mendoza al minuto 16 Sin embargo, la respuesta del carabobo no se hizo esperar y se fue en busca del empate que llegó 4 minutos después luego de un tiro libre de Ale Salazar que de cabeza, Eiber Díaz envió al fondo de la red emparejando el marcador 1-1 al minuto 20 El gol del carabobo exigía más anotaciones de los locales que se lanzaron al terreno visitante pero apenas 5 minutos después Pierre Pluchino se luce al borde del área y vence al portero Favón por segunda ocasión para voltear las cosas y poner al frente al carabobo 1-2 al minuto 25 Dos minutos después Lotería se queda con 10 hombres por la expulsión del jugador Miguel Mancilla Al minuto 34 el árbitro Larenza Edson Suárez determina penal por esta falta sobre el tachirense Elviárez que ejecuta a la perfección Leonardo Colmenares empatando las acciones con el marcador 2-2 al minuto 35 cuenta que se mantuvo hasta el final de la primera mitad Para el complemento los loteros salieron decididos a echar el resto pero carabobo sabía que tenía la clasificación en el bolsillo así que permitió a los locales tener la pelota pero los esperaba en el fondo para sorprender de nuevo con desdobles rápidos uno de los cuales resultó efectivo cuando Eiber Díaz recibió un pase dentro del área con el cual venció de nuevo al portero Favón anotando el tercero para los del Cabriales al minuto 61 que vencían ahora 2-3 suficiente para cargar con el triunfo y asegurar su pase a cuartos de final con marcador global de 5 por 2 La verdad no fue un partido fácil ellos vinieron a proponer estaban bajo el marcador pero bueno, supimos aprovechar las oportunidades que nos dieron y fallaron ellos en defensa y bueno, aprovechamos las oportunidades y concretamos La verdad que fue un partido demasiado complicado el equipo sabía que se iba a enfrentar un equipo de segunda pero muy bien armado con mucho orden adelante son muy rápidos y aprovechan la cancha que la conocen muy bien para atacar por los costados y bueno, ya viste el resultado bastante apretado pero bueno, Carabobo hizo su trabajo y nos llevamos la clasificación Ahora el Carabobo Fútbol Club se enfrentará en cuartos de final al Atlético El Vigía que dejó en el camino al Deportivo Táchira Desde San Cristóbal con la información de la Copa Venezuela para su noticiero Meridiano reportó Carlos Luchacón ¡Gracias!